Hola a todo el mundo y bienvenidas y bienvenidos un domingo más al canal. No me creo que esté haciendo este vídeo, es todo surrealista, de verdad. Bueno, si me seguís en Instagram y también en el blog del domingo pasado del viaje a Menorca y en el anterior también, si habéis leído los comentarios, ya algunas amigas lo han comentado por los mundos de YouTube y estoy embarazada. Os prometo que para mí es surrealista el decirlo y sobre todo en voz alta, pero os lo anuncié por Instagram, os subí un Reels, también tenéis en Instagram las reacciones de mis padres, la madre de Cristian, el hermano de Cristian, Clarita, la rubia, Laura, en mi Instagram tenéis esas cosas porque ya os... ahí ya he hablado más del tema pero todavía aquí en YouTube no. Y hoy os voy a enseñar cómo fue el momento de hacernos el test de embarazo. Os tengo que decir que yo he visto algunos vídeos de reacción de test de embarazo en directo y no son nada parecidos al mío. Nosotros nos quedamos un poco en shock y nos entró la risa y no sé, como que no nos de por llorar o cosas así que veo como normales, pero es que cada uno, yo que sé, reacciona como es. Así que nada, os lo quería enseñar y decir que empieza una nueva etapa en mi vida. Ya os adelanté por Instagram, que no os preocupéis que no todo el contenido en mis redes va a estar enfocado a lo que es el embarazo y todo eso, pero sí que os quiero ir contando cómo me siento y todo eso porque me hace ilusión. Os voy a enseñar la tripa. Creo que con este vestido se me nota un poco menos, pero aquí tenéis la terripita. Porque, ah, es que se me ha olvidado hacer un pequeño apunte. Y es que estamos esperando mellizos. Son dos. Veis, es que son cosas que, en plan, sé que son dos, si no penséis que no le doy importancia, pero es como, ah, también, por cierto, un tema importante. En fin, cuando decimos el test, obviamente no sabíamos que eran dos. Eso lo supimos más adelante. Que también, antes de que veáis la reacción, deciros que voy a grabar un vídeo de cómo ha sido mi primer trimestre, porque ahora mismo estoy de 13 semanas. Entonces, para contaros cómo lo he vivido yo, cuáles han sido mis síntomas, cómo si pensé antes de hacerme el test que podría estar embarazada, o algo que yo sintiera, cuáles han sido mis pensamientos, mis preocupaciones... Entonces, todo eso lo veréis en un blog de domingo. Ya veré cómo me las apaño. También me imagino que por Instagram haré un preguntas y respuestas, que abajo os dejo el link para que lo veáis cuando lo haga. Pero bueno, que aquí en YouTube voy a intentar recopilar toda esta información. Lo único que las reacciones sí que las grabé en formato móvil, porque la verdad que me era más fácil estar como así, como... haciendo que grababa, que si me ponía así, porque la gente iba a saber que se estaba grabando y al principio pues no sabían qué es lo que les iba a decir. Todavía no sabemos los sexos, ¿vale? Hablaré de los bebés, porque tampoco puedo decir las bebés, o sí. Bueno, la cosa es que todavía no tenemos ni idea del sexo. El 20... creo que es el 22 de agosto tengo cita en la Seguridad Social para una ecografía, porque a mí me están haciendo seguimiento cada cuatro semanas, porque mi embarazo es un embarazo de riesgo. Así que eso, que no os preocupéis, que os voy a subir a YouTube cuáles han sido todo lo relacionado con el primer trimestre. Y si Dios quiere y va todo bien, haré un resumen de cada trimestre del embarazo. Y eso, que os voy a dejar con la reacción y espero que os guste. No sé si vais a ver este vídeo, no lo vais a ver, porque no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero... Cristian acaba de bajar a por un test de embarazo. Estoy temblando, me tiembla la voz. Tengo cuatro días de retraso. Y bueno, me imagino que habrá hecho... Si llego a subir esto, me imagino que habrá hecho algo para introduciros esto. Es... Son las diez menos cuarto. Es miércoles uno de junio de 2022. Y bueno, pues voy a hacer un test de embarazo. Puede salir negativo perfectamente. Al final puedo tener un retraso, porque también no es algo que nos pilla de sorpresa. No llevaba... No utilizábamos protección los últimos... El último mes. Si es que ha sido la primera vez que puede pasar, porque no siempre hemos utilizado preservativo hasta que un día decidimos no usarlo. Y claro, es que es muy complicado. Es muy difícil. Pero bueno, ahora cuando llegue Cristian... Me hago el test. No me creo que esté grabando esto. Ya tengo unas ganas de llorar. No sé por qué, pero no sé. Me duele mucho la pubis. Eso es lo único que os puedo decir. Pero también es verdad que todos estos días de que me tenía que venir la regla, tenía un dolor de ovarios como si me fuese a bajar. Entonces muchas veces cuando iba a hacer pis, digo ya está, ya he manchado, porque me dolían mucho los ovarios y tenía la sensación de que me estaba bajando la regla, pero no manchaba. Hubo un día que manché un poquito, pero fue muy raro, porque fue muy raro. Fue como marrón. Entonces, no sé. Y ahora me duele, por ejemplo, me duelen los ovarios. Ahora mismo me duelen los ovarios. En fin. Ahora, no sé, no sé. A mí no me hace ninguna gracia. Pero no estarás poniendo tu pis en una tera. No, amor, pues echa a lavar. ¿Qué vamos a hacer? Mira un minuto aquí. Vamos a mirar un minuto aquí. Hay 54. Pero son cinco minutos lo que tarda en salir, ¿eh? Me daría 58. Yo miro y así un poquito. No. Qué vergüenza. Encima es como de negativo, así no, mi amor, que tengo cuatro días de retraso. Está en tu cabeza, mi amor. Si da negativo, está en tu cabeza. Y si da positivo... Es que me duelen las boobies. Qué posibilidad hay posibilidad. Vamos a ver. Mi amor, tienes que dejar de bostezar. ¿Qué le hago? Pues no bostezar, no bosteces. No bosteces. Tanto que me pones nervioso. Yo creo que va a salir que no. No me doy boobies. No. Espérate, ¿cómo sabemos si es positivo o no? No, mi amor, dos rayas positivo, una negativo. Vale. ¿No? Positivo, dos rayas, uno negativo. Eso es como lo de... Como cuando nos hacíamos el antígeno. Sin rayas, no válido. Le has puesto cinco segundos. En el flujo de la brina. ¿No estás nervioso? Un poquito. Mira, me suda la mano. A mí también. Pero a mí me suda siempre. Y a ti también. ¿Qué lo veis? Dos minutos llevo grabando. ¿Lo miras mañana? No, no, la voy cada vez. Una. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás embarazada? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Llama al médico? Bueno amigas, ahora estoy un poco más tranquila para enseñaros esto. Bueno, espero que voy a coger el otro, el que nos hemos hecho esta mañana y ahora me he hecho el de Clear Blue para saber más o menos de cuántas semanas estaba. Estoy. Podéis ver que me voy, estoy con la misma ropa pero me he maquillado y me he peinado porque tenía que grabar cosas esta mañana, tenía que trabajar obviamente pues, aunque me he enterado que estoy embarazada, tengo que seguir haciendo cosas. Y claro, ahora sobre todo, yo todo este tiempo atrás he comido jamón, he comido lomo, he comido algunas cosas que yo sé que estando embarazada no se puede. Sí que es verdad que yo hasta que no he tenido la falta, cuatro días de falta de regla no me he hecho la prueba. Pero claro, entonces ahora yo no sé qué hacer. Yo, para mí todo este mundo es algo nuevo, no tengo ni idea, yo sé cómo se hace un bebé y ya está. Ya me imagino que, es que me acabo de enterar hoy, entonces estoy todavía un poco así, me imagino que ya hablaré en un vídeo de lo que he sentido, de cómo ha sido y todo eso. Estamos viendo ahora si puedo tomar. A ver, aquí pone que es superior a pasteurización, yo creo que sí. Yo creo que sí, y bueno mira, aquí está el padre de la criatura que viene del gimnasio, estoy de dos o tres semanas. Yo lo sabía ya, si yo lo sabía ya. Y aquí estoy. Viva. Él dice que si yo... Yo no lo sabía ya, que te llevo diciendo. Bueno, no me lo creo amigas, os prometo que no me lo creo. Que te llevo diciendo estos días. Dilo, dilo. Mi amor, déjame en paz, yo estoy hablando con las amigas. Ahí está. Es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Yo solo espero, esto claro, obviamente no lo estáis viendo hasta después de verano porque sabemos que es muy fácil tener un aborto natural y todo eso. No estoy pensando en eso, pero entonces, pero al final... Pero no hay que pensar en eso. Claro, claro, pero me refiero que esto, es que amigas, hace nada. Yo a día de hoy todavía no he presentado el trabajo, sé que lo presento el 23 de junio. Pero no sé, no lo sabe nadie, no lo sabe nadie, 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 solo vosotras de momento. Así que nada, estamos embarazados, Rocky va a ser hermano mayor, Cristian va a ser padre y yo también si todo va bien. Padre, padre, ¿cómo se dice? Pero saluda un poco, mi amor, si esto lo van a ver en septiembre. Si esto se ve en septiembre. Voy a ser el padre... Espera, ahí. Mítico padre irresponsable. No. Eso que has edito. Mira. ¿Dónde tenemos que hacer una foto con esto? Pero también fotos y lágrimas por todos lados. Y hasta aquí el vídeo de hoy domingo. Es un vídeo muy raro que no tenía pensado subir en mi vida a YouTube, porque no sé por qué yo pensaba que sería madre o que me quedaría embarazada dentro de un tiempo. Y no sabía si seguiría por estos mundos o no, pero que sepáis que me hace muchísima, muchísima ilusión compartir esta nueva etapa de mi vida, porque sois muchas las amigas que me habéis mandado mensajes a Instagram diciéndome que me seguís desde que estaba con Brackets en la habitación de la casa de mis padres y que verme evolucionar cuando todavía no estaba ni con Cristian, que os hace mucha ilusión. Así que de verdad creedme que a mí también me hace mucha ilusión que compartáis esto conmigo, que voy a intentar hablar de ello de una manera muy cercana para que, yo qué sé, pues, no sé, es que como para mí todo es nuevo, amigas, os prometo que me duele de repente la tripa, yo pensando, ¿será algo normal? o de repente tengo asco a una comida y yo pensando, ¿será normal? o que me canso más, antes me cansaba menos, ahora me canso un poco más. Son cosas como que para mí es todo que a lo mejor si has sido ya mamá, es como, que me da asco esto, pues es normal, que me canso, pues es normal, pero claro. Y es que además, por si fuera poco estoy embarazada, por primera vez en mi vida, y es que son dos, entonces la preocupación es el doble, porque siempre estás pensando, vale, a ver si va todo bien, yo todavía obviamente no les he sentido ni nada, que es otra cosa que hablé ayer con vosotras por Instagram en el sentido de, yo no lo he asimilado, ¿vale? Sé que estoy embarazada porque veo que la tripa me va creciendo, he tenido síntomas, pues lo sé, los hemos escuchado al corazoncito, pero claro, como todavía no lo siento, por dentro no siento nada, pues siento que me va a crecer la tripa, pero como cuando comía mucho o cuando tenía los problemas de estómago, que de repente tenía tripa casi de embarazada, entonces me imagino que a lo mejor cuando pasen las semanas y los sienta, será como ya me empezaré a hacer a la idea, y sobre todo que son dos, es que lo de ser dos, de verdad, soy la persona más feliz del mundo, pero es muy heavy. En fin, que nos vemos el domingo que viene en un nuevo vídeo, y que os quiero mucho, gracias por todo, por todo, por todo, que se vienen cosas muy guays, si Dios quiere, por favor, tengo que ir a San Judas, por cierto que yo todavía no me he ido desde que estoy embarazada, hablar con él y contarle cosas, en fin, que no se os olvidé de ponerle actitud a la vida, feliz verano, feliz vida, y que me hace mucha ilusión que estéis conmigo en esta nueva vida. Os quiero amigas, adiós.